Bueno, estuvimos presentes en Celica, de aquí vamos hacia Catacoche. Existen problemáticas especialmente con nuestros agricultores, problemáticas en lo que tiene que ver directamente con plagas que existen en el territorio en este momento que se han presentado. También tenemos problemáticas en lo que tiene que ver con el seguro para nuestros campesinos, de tal forma que se hizo una reunión interinstitucional de favorecer a cada uno de los agricultores a hacer acciones inmediatas y gestión necesaria para que cada uno de ellos tenga el beneficio, que eso es lo importante. El gobierno del Ecuador a través de nuestro señor presidente Daniel Novoa siempre tiene la visión de favorecer a nuestra agricultura, favorecer a los más necesitados. Los compromisos por parte de instituciones como Ban Ecuador, el Ministerio de Agricultura, incluso el personal del territorio, ¿cuál es suerte? Entre Ban Ecuador es socializar, establecer un tema de comunicación, establecer un tema de capacitación a sus agricultores. Hemos dispuesto a nuestros jefes tenientes políticos para que sean parte fundamental de esta socialización, para que ellos se encarguen en territorio, lugar por lugar, ir capacitando a los diferentes comuneros y a los diferentes agricultores de tal forma de tener beneficios. Por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos que proporcionar los insumos necesarios para que a través del ministerio directamente las bolsas y los tiempos que tienen que ver con la aceptación de esta bolsa sean los adecuados y en beneficio de nuestros agricultores. Y por parte de la gobernación se va a trabajar durísimo para que los tenientes y jefes políticos se conviertan en capacitadores, se conviertan en gestionadores y puedan evidenciar y tratar de llevar toda la problemática y solucionar el problema que tienen los agricultores. En lo que tiene que ver con plagas, inmediatamente se va a activar con lo que es el Ministerio de Salud y lo que es el MATE, el Ministerio del Ambiente, para que puedan trabajar en territorio y realizar las acciones necesarias para erradicar este tipo de plagas. Y también se va a hacer trabajos de control directamente ya con lo que es agrocalidad, con el sistema de rentas internas para de tal forma de evidenciar que en territorio, primero, las semillas que tengan ellos para sembrar sus terrenos sean semillas certificadas, segundo, que cumplan con lo que tiene que ver con la facturación porque esa es una de las partes importantes dentro del cubrimiento de las bolsas de seguro y establecer un trabajo interinstitucional, es decir, todos, absolutamente todos, unidos con el pueblo, unidos con la comunidad para el beneficio de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!